No entiendo Tal vez en un ataque de histeria Vuelva a acordarme de quien eras Y a resolver tu situación Me cuesta creer que sigas pensando Que soy tu héroe que vengo a salvarte Me cuesta creer que sigas pensando Que te quede la vida Y ese es el envase del producto Que por la boca te vendieron Carácter multinacional No son Los líderes del siglo XX Los que vienen a levantarte Campeón bernica para acá Me cuesta creer que sigas pensando Que soy tu héroe que vengo a salvarte Me cuesta creer que sigas pensando Que te quede la vida Y no hay esta cruz Que te acompañe en esa maldición Y vos vas pregonando Y demostrando que sos un gran campeón No siempre se cuenta con la red Campeón bernica que está llena de visionarios Amón palmito sin olor Y en esto no hay quien te diga una mentira La hierba crece en valle fértil Vamos a darle la razón Me cuesta creer que sigas pensando Que soy tu héroe que vengo a salvarte Me cuesta creer que sigas pensando Que te queda vida Y no No hay esta cruz Que te acompañe en esa maldición Y vos vas pregonando Y demostrando que sos un gran campeón Que te acompañe en esa maldición Y no No hay esta cruz Que te acompañe en esa maldición Y vos vas pregonando Y demostrando que sos un gran campeón Y no No hay esta cruz Que te acompañe en esa maldición Que te acompañe en esa maldición Y vos vas pregonando Y demostrando que sos un gran campeón Bernica Que te acompañe en esa maldición ¡Oh, no hay esta maldición! Que te acompañe en esa maldición ¡Oh, no hay esta maldición! ¡Oh, no! ¡Oh, no hay esta maldición! Gracias por ver el video.